Llegamos a la ciudad de Foz do Iguazú para recorrer las cataratas del lado brasileño. Llegás en la tráfico, llegás en tu vehículo, estacionás y vamos al playón para sacar la entrada. Venimos aquí al autoservice y con tu tarjeta de crédito, con tu tarjeta de débito o en efectivo, sacás la entrada. A partir de seis años de edad ya pagan como adultos. El precio de la misma es 70 reales. Hay que multiplicarlo por 90 pesos y ahí te va a dar la cuenta de cuánto cuesta en peso argentino la entrada para las cataratas do Iguazú aquí en Brasil. Ya pagamos, hacemos el ingreso a este salón. Ahí vas a tomar un colectivito que te lleva hasta las cataratas propiamente dichas. Aproximadamente vamos a viajar unos 10 kilómetros. Así que vamos, vengan conmigo. Tíquete en mano, vamos a pasar, vengan. Bueno, vamos a subir. Acá están los tickets. Subimos al colectivo. Bueno, ya subimos, ya estamos arriba del colectivo, así que nos vamos a las cataratas. Nosotros elegimos viajar arriba. No tenemos vidrios en el bus. Vamos a pasar un poquito de frío, ya nos advirtieron, pero allá vamos. Llegamos, ya nos bajamos del colectivo, del transfer que nos trajo aquí a las cataratas. Vamos a recorrer todos estos senderos hasta llegar a las cataratas propiamente dichas. Recuerden que estamos del lado brasileño. Ya se puede sentir el ruido. ¡Guau! Miren lo que es esto. Tremenda vista. Seguí, 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 seguí. Mira, llegamos. Cataratas del lado brasileño. ¡Bienvenidos! Y seguimos recorriendo todo el circuito de las cataratas. Miren lo que es esta vista panorámica espectacular. Bueno, para aquellos que no se quieran mojar, pueden comprar este piloto. Aquí en todo el recorrido hay distintos puestos donde venden comida, donde venden bebida y donde venden esto. Nosotros no nos queríamos mojar, así que aquí estamos con el piloto puesto. Cuesta 2.000 pesos y te reciben pesos argentinos. Igual podés pagar también con tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Los dejo con esta vista espectacular mientras seguimos recorriendo las pasarelas de las cataratas del lado brasileño. Ya estamos llegando al final del recorrido. Una belleza realmente lo que se puede apreciar aquí en las cataratas del lado brasileño. Obviamente nosotros también vamos a tomar esas pasarelas para llegar bien al frente de la caída del agua. Un regalo de la naturaleza, el arco iris. Miren, de punta a punta completo se puede apreciar el arco iris. Ha salido un poquito el sol, así que se aprecia, pero espectacular. De 10. Nos mojamos bastante, nos mojamos bastante, así que estamos protegidos con este piloto. Vamos a seguir el recorrido y vamos a caminar hasta allá. Gracias por habernos acompañado en este video. Gracias. 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 Ya salimos. Hicimos el recorrido completo. Ahora llegamos a este playón gigante que nos conduce nuevamente a una pasarela para hacer la fila y tomar el colectivo que nos va a transportar nuevamente a la ciudad. Bueno, una experiencia hermosa, la súper recomendamos porque realmente una belleza natural que ustedes no se pueden perder. Estamos del lado brasileño, nos cansamos también, hay que decir, porque subimos varias escaleritas. El trayecto no es muy largo, pero bueno, tampoco es tan cortito. Así que a disfrutar si vienen a las cataratas aquí del lado brasileño. Ya nos sacamos el piloto también. Recomendación, esto es muy importante. Traer piloto, no se vengan de jean, porque miren lo que me pasó a mí. Me vine de jean, me empapé y las zapas, ni les cuento, remojadas están, remojadas. Así que recomendación, traer piloto y unas botas de agua vienen de 10. No sabemos, íbamos tarde nosotros. Bueno, vamos a tomar el bus que nos lleva nuevamente a la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!